¿Qué es lo que quieres? como esta, es quieto o en Vrindavan, si empiezas a tocar uno como esta el otro viene y empiezas porque no quiere Jealous Sí, sí, me primero, me, 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 me Yeah I those people and I come up to God to Him Men you see them these beds come in Vrindavan Yeah Very, very big book they are so sweet The mountains of it and then it comes Yeah, very good Just! Gracias por ver el video.